La Prensa.mx presenta Solicitar que se rehabilite Para que se le dé uso público Si no hay locatarios que estén interesados Pues que se utilice como oficinas O instalaciones Los lugares donde estén vacíos Sí, exactamente, pues creo que son muchos Pero que como te digo, se lo vamos a constatar Y se hará la propuesta para que se haga el proyecto ¿Qué sería? A lo mejor no sería a corto plazo Pero es por la inversión que implica Pero sí que se vaya programando Algo para ese espacio Que se le dé una buena pintada O impermeabilizada Sí, sí, dependiendo del uso que se le pueda dar Que se habilite para que sea útil a la sociedad ¿Puede decir que es una de las Pues algo histórico que tiene el municipio de Río Bravo? Sí, es un... ¿De muchos años? Esa instalación ya tiene muchos años Y están deterioradas Entonces yo creo que se les puede dar uso Porque hay necesidad de espacio Sí